Nuevo ranking en autobuild.es, esta vez te traemos una selección de todo caminos que por lujo no tienen nada que envidiar a las mejores berlinas de representación. ¡Comenzamos! Con el 5, el Toyota Land Cruiser 200, un veterano que en su día era el culmen del lujo en su segmento. Perfecta combinación entre capacidades off-road y confort de marcha, este enorme Toyota era y sigue siendo objeto de deseo de los grandes jeques árabes y son los que más abundan en los desiertos. Amigos, salam alecum. Vamos con el cuarto, posición que se lleva el BMW X6. Es un tipo raro y tiene tantos seguidores como detractores. Pero no solo vuela por las curvas como alma que lleva el diablo, también es capaz de regalar mucho lujo para sus ocupantes. De eso se encarga BMW Individual. Eso te cobran por todo. En el tercer escalón del podio, el Porsche Cayenne. No podía faltar en este ranking, estaba claro. En comportamiento le pasa un poco como al X6, pero claro, aquí estamos hablando de Porsche. Interiores cuidados al milímetro, bordados de gran calidad, tapicerías exquisitas y en el salón de tu casa vas a estar rodeado de tanto lujo. En el segundo puesto, el enorme Mercedes GL. Lo tiene todo. Potencia, amplitud interior, materiales de gran calidad. Tú llegas a cualquier fiesta con este coche y seguro que te hacen la ola. O lo mismo, te puedes hasta colar en el séquito real. Espero que esto último, por cierto, no lo oiga el pequeño Nicolás. En lo más alto no podía faltar el gusto inglés por hacer todoterrenos de gran capacidad off-road y una exquisita obsesión por los acabados de alta calidad. En este coche eres un auténtico Lord y todos te miran desde abajo con admiración. Eres imponente, eres señorial, eres un Land Rover, la inspiración de muchos y la envidia de otros tantos. Y así, rodeado de lujo, llegamos al final de este ranking. Pero no te despistes porque ya estamos trabajando en el siguiente. ¡No te lo pierdas!